Aquel fuego que cayó sobre los 121 aves Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Juego pentecostés, juego pentecostés Juego pentecostés de la cabeza a los pies Juego pentecostés de la cabeza a los pies Juego, 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 juego el aire se abría el fuego luego verte los tres de la cabeza los pies de la cabeza los pies luego verte los tres de la cabeza los pies La Cabeza Danzaba, danzaba, danzaba la vida, danzaba, danzaba con la vueltita, danzaba con la vueltita, danzaba con la vueltita, 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 la vuelt lanzamos el agua la 만나 Alza abajo la vueltita La vueltita, la vueltita, 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 la vueltita, la vueltita Vente la cabeza a los pies Juego, fuego, 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 fuego La iglesia pide el fuego, la iglesia pide el fuego Juego verte costez, fuego verte costez Vente la cabeza a los pies Juego, Juego 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 Juego, Juego, Juego Juego Juego, 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 Juego